Vídeos que nunca superaré, parte 1 Hola amigos, les presento a Leonardo Ten cuidado wey, te hablan allá de que lado No, no volteo Oye, te vas a subir al dragóncito mío ¿Qué traes? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Wey, imagínate que luego de... Padre nuestro que estás en el cielo